Coloca tu mano sobre la mesa de tu casa y haz esta oración conmigo. Señor, a partir de hoy declaro que en la mesa de mi casa nunca habrá escasez. Seremos bendecidos y nunca faltarán los alimentos en esta mesa. Declaro que mi despensa estará siempre llena de su bendición. No importa la economía del momento, porque mi confianza estará siempre en el Creador de todo en quien tengo plena confianza. Señor, sea usted mi proveedor y quien supla mis necesidades. No permita que pasemos hambre en mi hogar. Bendíganos siempre, Señor, y que su mano repose sobre nuestras vidas. Señor, le pido que en la mesa de mi hogar siempre haya paz. Que cada alimento que nos sirvamos sea en comunión y rodeados de armonía. No permita que el diablo intente sabotear nuestra unión familiar trayendo problemas a nuestro hogar. Mi anhelo es que así sea un pan duro en pobreza, pero vivir en paz, que una casa llena de banquetes donde hay peleas. Padre mío, llene mi mesa de su bendición. No permita que mis hijos mendiguen pan. Y en los hogares que han de formar, extiendo esta bendición para ellos también. Prospérelos siempre, Señor, en cada cosa que hagan y que no se aparten nunca de sus caminos, mi Dios. Señor, bendiga las mesas del mundo. Bendiga las manos que elaboran los alimentos en cada hogar. Dele pan al que tiene hambre y hambre de usted, Señor, al que tiene pan. Que en sus mentes y sus corazones siempre guarden sus mandamientos y mediten en su palabra de día y de noche. Bendiga a cada miembro de mi familia con las alegrías que podemos recibir en esta mesa. Y enséñenos a compartir la bendición de ser familia y nuestros dones con los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios bendiga la mesa de quien escucha este mensaje. Y si esta palabra fue de bendición para tu casa, declara lo diciendo, Nunca escaseará el pan en mi mesa, porque Dios está conmigo. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te deseamos en... Orando